Bueno, el panorama no es bueno, lamento decirlo así, porque también hay un serio problema estructural, porque nosotros tenemos electricidad mayorista que llega hasta ese lugar que llamamos El Coigüe, que eso está más o menos bien, pero a partir de esa subestación transformadora El Coigüe, ahí hay que invertir para mejorarla, hay que invertir porque hay equipamiento que ya está obsoleto y hay que poner como equipo muleto, paralelo, y de ese lugar del Coigüe para acá, la red de distribución es la que es muy vieja también, entonces es muy vieja y no ha tenido el mantenimiento necesario por donde vienen las líneas, por eso siempre se habla de la poda debajo de las líneas. El tema es que casi toda la distribución eléctrica doméstica, los cables que vemos, están en zonas boscosas, entonces por un lado un día de viento, un día de fuerte lluvia o a veces naturalmente un árbol se cae porque ya está viejo y cae y corta las líneas, esa es una situación que genera casi el 85% de los cortes de electricidad según nos informa la gente de Luz y Fuerza o de la Dirección General de Servicios Públicos. El 85% es por caída de árboles, ramas que provocan cortocircuitos. El tema es que por el otro lado tenemos que todos los trabajadores de Luz y Fuerza están con medidas de fuerza, con retenciones laborales, en algunos momentos con paros, eso es una situación estructural también porque hace tres meses que no cobran sus salarios o vienen tres meses atrasados, mejor dicho, en el cobro, pero por el otro lado también faltan insumos, faltan los elementos, faltan los fusiles, los separadores, los contactores, ya estamos aprendiendo los términos de los elementos y ahí lo que seguimos haciendo los intendentes es, bueno, quedamos como garantes, en un momento firmamos un acuerdo con el gobierno no queramos como los garantes, pero ser garantes significa que lo que nosotros insistimos es, ante las autoridades del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Chubut y muchas veces al gobernador directamente es, bueno, que los trabajadores cuenten en principio con todos los elementos necesarios, que tengan los vehículos en condiciones, que tengan combustible, que tengan los fusibles, que ellos tengan sus indumentarias de medias de seguridad, porque de este modo si hay un corte de luz y por más que estén en retención, bueno, cuando van a repararlo que tengan los elementos. Por eso digo que es una situación difícil porque por un lado está toda la estructura vieja y por el otro lado está esta situación gremial, laboral, que es constante el conflicto. Y nosotros acompañamos claramente el reclamo de los trabajadores de que tienen que cobrar en tiempo y forma, como corresponde. Claro, así que lo que entendemos es que los arreglos se dilatan porque no hay personal, no hay equipamiento, no tienen movilidad, lo que venimos hablando hace como 8 o 10 años, Augusto, así que la provincia no ha solucionado nada de esto entonces. No, la provincia no lo viene solucionando, los recursos que se le reclaman vienen de a poco, no vienen todos juntos, bueno, y el gran tema es que no cobran los sueldos en tiempo y forma. Claro. Lo bueno, digamos, pero hay una noticia buena respecto a la electricidad, es que por una gestión que hizo el diputado nacional Santiago Higón y el senador Alfredo Albenzo, en el presupuesto nacional de este año figuran obras justamente para mejorar los problemas estructurales de la electricidad en el noroeste de Chubut, no solo para Lago Pueblo. Así que ahora viene, digamos, todo un trabajo que tiene que hacer la provincia para gerenciar esos recursos, para solicitar esos recursos y empezar a mejorar ese lugar que es el coigo, empezar a mejorar el tendido eléctrico o enterrar los cables, como se está sugiriendo en muchos lugares. Así que este año lo bueno es que por lo menos está presupuestado la sobra, así que ahora hay que trabajar para que la sobra se concrete.